¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bueno, pues ya sabe que esta hora, la de las tres, me permite desearle muy buen provecho, pues en compañía de su familia, o de sus amigos, que está usted ingiriendo sus alimentos. Y déjeme decirle que no es fácil tener que reconocer el grado de incertidumbre jurídica que priva en la entidad clave del turismo nacional, la que ha registrado a Cancún como marca para su reconocimiento mundial. Aquí está Tajamar, una zona en donde se albergaría uno de los más lujosos centros habitacionales del Caribe, con residencias y departamentos, desde los cuales se podría contemplar un gran parque todavía denominado Exco Parque. Es, por desgracia también este lugar, el gran ejemplo de la corrupción y de las trácalas que se han registrado en México. La tierra en Quintana Roo, fíjese usted, que siempre ha sido productiva para quien en ella invierte y para los que la han vendido, sobre todo para estos últimos, porque amparados en el desarrollo, pues se cometieron remates de tierras a través de un fideicomiso llamado del Caribe. Las operaciones eran entonces autorizadas por los congresos locales y los trámites arrojaban dinero a su paso, que alcanzaba para dividirse entre muchos funcionarios, legisladores y el gran patrón político. Le siguió el Instituto del Patrimonio Estatal, el IPAE, y no se detuvieron las ventas de oportunidad. Ahora se trata de una agencia inmobiliaria creada de nueva cuenta por el Estado. Antes y ahora ha salido a la luz pública lo oscuro de estas operaciones. Sin embargo, ha sucedido igual con los terrenos e inmuebles propiedad de los ayuntamientos, ya que no se conoce en ninguno de los casos el inventario patrimonial de cada lugar. Pero negociar con tierra, fíjese usted que no ha sido privilegio del Estado o de los estados, o de los aquí, en Quintana Roo, 11 municipios, sino que también llegó a la federación. Y tampoco esto es reciente. Recordamos que en el sexenio de Vicente Fox, para no irnos muy atrás en el tiempo, una fiesta organizada por sus hijastros, por los hijos de Martita Sagún, provocó el enojo presidencial y con ello el remate de la Casa de Visitas Federal. Esto se hizo a un grupo cercano. Y ahí construyeron un hotel tan exclusivo que permite que se escondan muchos funcionarios y líderes, como es el caso de Jorge Emilio González, que ya es el viejo verde, porque ya no es el niño verde, quien ha gustado de realizar ahí muchas reuniones, a las cuales llegaron los que de última hora decidieron afiliarse a ese partido, al verde, como es el caso de la presidente municipal de Puerto Morelos, de Laura Fernández, entre muchos otros. Ahí eran las fiestecitas. A través de Fonatur vendieron los terrenos donde se encuentra la playa El Mirador. Se lo vendieron a un grupo italiano, quienes resultaron víctimas de ese gran fraude. Y les recompensaron con lotes en Tajamar. Y ahora también ahí, pues, obviamente tienen en riesgo su inversión. Tajamar, pues, quedó reservado hasta ahora para el disfrute de los cancunenses. Pese a la depredación hecha, a las afectaciones a los manglares, al introducir calles y banquetas, y a la intentona de llevar a cabo las construcciones para las cuales se adquirieron los terrenos. Habrá que preguntarse ahora qué hará Fonatur para devolver el dinero a quienes confiaron en estar adquiriendo tierras en las cuales podían realizar sus proyectos. Así que, pues, las demandas hablan de cientos y cientos de millones de dólares. Y no parece ser el remedio de la permuta por otras tierras en donde la depredación sería mayor porque se siguen afectando zonas claves para mantener una calidad en el agua. Calidad esta que cada vez se está viendo más mermada hasta llegar al grado de contaminación. Es vergonzoso que se junten para cometer cualquier tipo de fraudes la Federación, el Estado y los municipios. Y ninguno tenga el valor de poner un freno, sino siguen perfeccionando la forma de realizar estas acciones y seguir en libertad. Y si a ese tipo de incertidumbres vamos, pues, alguien debería explicar el por qué recayó todo el peso del fraude cometido en capa por más de mil millones de pesos en una sola persona, en Paula González, quien solamente siguió instrucciones. Pinta no participó en el reparto, que ella no ha podido obtener beneficios como los que les otorgaron a Mauricio Rodríguez y a Paulina García Chach, quienes quedaron en libertad. También debieran detener ya esa furia en contra de quienes están tras las rejas sin que logren demostrar alguna culpa sobre ellos. Las campañas mediáticas solamente van revelando día tras día que prevalecen las venganzas muy personales y que esto nada tiene que ver con la aplicación de la justicia. Y de entre ello, eso de obedecer o de gobernar buscando el bien común, el de la mayoría, pues no se ven intenciones de ninguna en el actual gobierno estatal. Don Carlos Manuel Joaquín González, al igual que Eduardo Martínez Arcila o Antonio León, titulares de los tres poderes del Estado, están interesados en instaurar un Estado de Derecho. Y las determinaciones adoptadas por ellos, pues, solamente hablan de la búsqueda de beneficios muy personales, nada que tenga que ver con el Estado de Derecho. Con todo esto, y pues para cerrar esta semana, le dejamos para pensar la frasecita de los carniceros de hoy, sin duda, serán las reces del mañana. Y mire usted que los personajes aquí mencionados han hecho y mucho para acabar su propia tumba. Y si de tumbas hablamos, pues me parece que se acerca también ya la del sindicato de taxistas, porque pues ahora van a ponerle ya su identificación y todo esto. Y van paso a paso. Pero prometen este tipo de cosas cada vez que le sacan a Uber a relucir. Ya no sabe uno realmente a quién creerle. Pero bueno, caminar es muy sano, fíjese usted. A lo mejor podemos hacerlo en algunos tramos. Y ya evitamos este transporte urbano que cada día es más malo y más caro. Mientras que los personajes responsables, los de los ayuntamientos, bueno, pues ellos sí tienen camionetotas y coches oídos y seguridad que nosotros pagamos. Gracias y veamos si la semana que entra alguien hace algo, porque salgamos de esta incertidumbre jurídica, de esta desconfianza y de la ingobernabilidad, que ya no es una percepción en la entidad. Por desgracia, es una realidad. Gracias. Gracias.